Olvidé mencionar, sobre todo a los oyentes de PBO Radio, la radio con fe, que la señora Presidenta Dina Boluarte tuvo estas expresiones en la juramentación de la nueva titular de la Junta Nacional de Justicia. Esa fue la ceremonia en la que participó el día de ayer. Como todo jefe de Estado, no solamente en el Perú, en el extranjero, buscan una oportunidad para fijar algunos lineamientos. Que su gobierno respetará la separación de poderes, sin duda, no es un favor ni una concesión que hace el Poder Ejecutivo. Evidentemente es un mandato constitucional. A veces en el Perú las cosas se confunden. Lo que es obligación se convierte en virtud. Lo que es el derecho, respetar el derecho de otro, se convierte casi en una dádiva. Ah, ya, yo voy a respetar tu derecho. Uy, muchas gracias, tengo que agradecer que respeten mi derecho. O respeten mis atribuciones. Pero, bueno, es una reiteración que hace la Presidenta Boluarte con el propósito de decir, quizás como un elemento diferenciador de su antecesor, el delincuente Pedro Castillo Terrones, de que ella sí respetará la separación de poderes. Recordemos que Castillo inició toda una campaña, incluso mediática, contra la Fiscal de la Nación, que aún la continúa en varios sectores caviares de nuestro país que quieren destruir a la titular del Ministerio Público, la doctora Patricia Benavides. No quiso respetar el Poder Judicial. Acuérdense ustedes de este sinvergüenza de Aníbal Torres Vázquez diciendo, la señora Patricia Benavides debería estar en la cárcel antes que yo. Ahora que estamos recordando el mes de la caída de toda esta gente que tanto daño nos ha hecho. Y que está calladita, por supuesto, ¿no? Aníbal Torres Vázquez no puede levantar la cabeza, ni hablar demasiado, ni protagonizar políticamente, porque está con el rabo entre las piernas. Y él, obviamente, como jurista, como exdecano del Colegio de Abogados, como excatedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otros centros de estudios superiores, sabe muy bien que podría meterse en Honduras, bastante lamentables para su destino. Este pobre diablo que nos invadía con sus adhesiones, sus ejemplos, su resentimiento que nadie conoció. Yo he conversado con muchos alumnos de Aníbal Torres Vázquez, dicen que jamás, por lo menos lo que lo recordaban dando clases, invocaba, pues, estas cosas donde 200 años de humillación que hay que levantar, que los limeños odiamos, que Hitler jamás hablaba de Adolfo Hitler. Algunos atribuyen a su senilidad, al hecho de que es un octogenario, haber dicho estos disparates, sí. Y yo creo que es un insulto a las personas adultos mayores. Los adultos mayores, verdaderamente adultos mayores que conservan, por supuesto, el equilibrio mental, no lo pierden. Son personas sabias que, al contrario, alimentan toda su experiencia transmitiendo a las nuevas generaciones con propósitos cohesionantes, unificadores. Este miserable de Aníbal Torres Vázquez, que no tiene otro calificativo que le podemos dar, durante casi un año nos ha estado torturando, primero como Ministro de Justicia, después como Presidente del Consejo de Ministros, con sus filípicas absolutamente ridículas, disparatadas, estúpidas, que no tenían ningún sentido. Ese es el castigo que nos infligió el gángster de Pedro Castillo Terrones a través de sus obones como Torres Vázquez, como Alejandro Salas, que cree que pasa peola, también está calladito, así se repliegan, pues, ¿no? Como el propio Félix Chero, ya no habla, el Ministro de Justicia, los que fueron designados por decreto, además es cosa inusitada en la historia nacional, por un decreto supremo, voceros del gobierno, para suplir todas las limitaciones, deficiencias del mediocre y corrupto de Pedro Castillo Terrones, que no era capaz de articular una idea completa. No por falta, no solamente de conocimiento, sino por falta de voluntad de estudiar, como lo contó su ex Ministro, Pedro Franque, a la BBC de Londres. Decía, cuando yo quería enseñar la economía, cuando quería decirle el ABC de la economía, lo citaba al día siguiente, sí, venga usted, Ministro, mañana a las 8 de la mañana, y no lo recibía. Por lo tanto, el señor, el señor, reitero, el delincuente Castillo Terrones, huía incluso del aprendizaje básico, fundamental, del manejo del Estado. Eso es realmente una tragedia. Hoy se ve obligada, entonces, Dina Boluarte a decir, a diferencia del gángster de su antecesor, que tiene que, o que va a respetar la separación de poderes. Enhorabuena, pero reiteramos, eso es una obligación de su parte, no es una dádiva que nos está dando.